Coronavirus al monte, dos casos más en los datos comunicados este jueves. Sigue descendiendo la incidencia en la localidad. Almonte propone que la recogida de la piña sea catalogada como actividad de interés etnológico. La adjudicación de este aprovechamiento reporta al ayuntamiento más de 29.000 euros. El PSOE de Almonte ofrece flores al monolito de memoria histórica coincidiendo con la festividad del Día de Todos los Santos. Ilusión adapta su sede a las actuales circunstancias del COVID y reivindica el circuito de motocross. Según los socialistas unubenses, el gobierno de España cumple su palabra y recoge los presupuestos el túnel de San Silvestre. La candidatura de Ruiz a la Diputación destaca su carácter integrador y ofrece a Limón un puesto de responsabilidad. El Partido Popular defenderá en el Pleno de la Diputación la independencia del Poder Judicial. Izquierda Unida pide en la institución provincial la regularización de la población migrante temporera. Huelva roza los 4.000 casos activos de coronavirus en toda la provincia. La Junta dice que los datos del COVID en Huelva suben sin freno. Según el Sindicato Andaluz de Enfermería, la dirección del Hospital Infantaleón no refuerza las plantillas. La Junta pone en marcha en Huelva un centro de cuidados intermedios para ampliar los recursos de asistencia a pacientes de COVID. La Iglesia de Huelva atendió en 2019 más de 25.300 personas. Moncloa dice que las vacaciones de Sánchez y acompañantes en Doñarano provocaron un gasto extra al Estado. La peña flamenca de Almonte emocionada ante la declaración institucional por el Día Internacional del Flamenco en el Pleno de Octubre. La hermandad matriz pública que ya pueden adquirirse las colgaduras de Navidad en las tiendas de Almonte y el Rocío. La hermandad del Gran Poder de Almonte entre las entidades que lamentan la pérdida de José Manuel Elmani. Una bandada de 70.000 flamencos vuelve de color de rosa al cielo de las marismas de Doñana. Según el comunicado del Almonte, Balompié, los partidos oficiales de todas las categorías serán a puerto cerrado. La incidencia del coronavirus en Almonte, según los datos comunicados por la Junta de Andalucía, este jueves 5 de noviembre, nos habla de dos nuevos confirmados por pruebas diagnósticas de infección activa, así como de 158 confirmados en dos semanas. Este último dato supone un descenso leve con respecto al miércoles, cuando se notificaron cuatro casos más. El pico se registró el martes con 164. Por lo que respecta a la tasa por 100.000 habitantes, se encuentra en la actualidad en 653,1. Así que sigue descendiendo 16,6 puntos con respecto al miércoles y 24,8 puntos con respecto al martes. El pico más alto ha alcanzado hasta ahora. En los datos de la última semana, encontramos 44 confirmados. El martes se comunicaron 87 y el miércoles 62, por lo que se sigue reduciendo progresivamente la velocidad de contagio. El número total de confirmados asciende a 280 personas. 56 de ellas ya se han curado. La Junta no ha confirmado fallecidos hasta el momento. A escasos días de haber comenzado la campaña de recogida de la piña en el municipio de Almonte, una actividad que mantiene vivo uno de los usos tradicionales más antiguos en Doñana, el equipo de gobierno del ayuntamiento propone al Pleno, cuya sesión ordinaria está prevista para este jueves, que apruebe declarar el aprovechamiento de la piña en el municipio de Almonte y en el espacio de Doñana como actividad tradicional de interés general para el municipio, e instar a la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía para su inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como actividad de interés etnológico. La propuesta se sustenta en cuatro argumentos. Su importancia social, como fuente de apoyo a la economía familiar, ser un oficio singular, antiguo y arraigado en el municipio que necesita fortalecer sus raíces, la amenaza de sustituir el método tradicional por el mecanizado y el carácter etnológico de este aprovechamiento forestal. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su Concejalía de Agricultura, ha llevado a cabo la adjudicación de la piña de 2020 por un montante de 29.139 euros. El precio del kilo de piña en árbol ha experimentado este año un incremento de 12 céntimos a 20, de acuerdo con las indicaciones del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales. La titular de la Concejalía de Agricultura, Isiara Zabal, ha encabezado el grupo para el aforo de la piña de esta campaña, que dio comienzo hace unos días, concretamente el 1 de noviembre. Para el citado aforo se han hecho varias visitas al Parque Nacional de Doñana, contando con la participación de representantes del colectivo de piñeros de Almonte, avezados en este antiguo aprovechamiento forestal de los pinares almonteños. En cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad y salud, se ha externalizado el servicio de prevención en riesgos laborales para este aprovechamiento forestal. El Partido Socialista de Almonte ha querido recordar en un post publicado en su página de Facebook que, como todos los años, ha ofrecido flores al monolito de memoria histórica de Almonte, coincidiendo con la festividad del Día de Todos los Santos. Un homenaje cita a hombres y mujeres que durante años dieron su vida en defensa de la libertad y la democracia que ahora disfrutamos. El partido ilusiona e informa que ha adaptado la sede a las actuales circunstancias para seguir trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos. Las reuniones son ahora telemáticas y el compromiso cita sigue intacto. Agradece a los militantes y simpatizantes que lo han hecho posible. Por otro lado, recuerda que el circuito de motocross de Almonte es el resultado del empeño que un grupo de jóvenes amantes de este deporte pusieron hace muchos años. Así de este ilusiona se quiere reivindicar la apertura de estas instalaciones al aire libre en el entorno privilegiado de Doñana y con una textura y composición de suelo que lo convierten en uno de los circuitos más importantes de Andalucía y de España, además de uno de los más seguros. Así muestra su apoyo incondicional al Motoclub Almonte, fundado en 1985, y a todos los aficionados para que se abran y habiliten estas instalaciones. El Gobierno de España ha cumplido su palabra y recogido en los presupuestos generales del Estado para 2021 la obra del túnel de San Silvestre. Así lo ha afirmado la senadora por el PSOE de Huelva, adscrita a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Cámara Alta Pepa González Bayo. La senadora onubense ha especificado que este proyecto aparece como una obra nueva en las partidas de gestión e infraestructuras del agua que va a acometer el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, la cuantía destinada a gestión e infraestructuras del agua incluye la actuación para acometer las obras del túnel de San Silvestre. Pepa González Bayo ha querido aclarar las dudas y recelos que se han ceñido sobre esta infraestructura, demostrando que la misma sí está en la hoja de ruta del Gobierno de la Nación, como pedían desde el Partido Socialista. La candidatura del socialista Ezequiel Ruiz a la presidencia de la Diputación de Huelva ha destacado que cuenta ya con el apoyo del 50% de los alcaldes y portavoces en oposición en ayuntamientos de la provincia, toda vez que aseguran que de salir designado ofrecería un puesto de responsabilidad a la hasta ahora vicepresidenta María Eugenia Limón, cuyo nombre también está en la terna para la presidencia, por lo que remarcan el carácter integrador de esta candidatura. Según han confirmado Europa Press, fuentes de la candidatura de Ruiz, este defiende un proyecto de integración, de ahí la voluntad de contar de salir elegido con una persona de la valía de Limón. Además, desde la candidatura de Ruiz han subrayado que debe ser la gestora que se ponga al frente del partido quien establezca el proceso para la elección de la presidencia de la Diputación. El Grupo Popular y la Diputación de Huelva defenderá este viernes en el Pleno de la Institución Provincial la independencia judicial, así como instará al Gobierno de Sánchez a declarar exentas teivas las mascarillas como sucede en otros países de Europa. En este sentido, el diputado provincial del PP, Santiago Ponce, ha subrayado la necesidad de despolitizar la justicia y que los jueces adquieran un papel más decisivo en la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, frente a la deriva totalitaria y antidemocrática que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos está llevando a España en una hoja de ruta perfectamente trazada, según ha comentado. El PP defiende la independencia judicial como lo hacen la mayoría de los españoles, asociaciones judiciales, tribunales de justicia y la Unión Europea, ha apuntado Ponce, quien además ha añadido que el PP no cejará en su lucha contra la intención de Pedro Sánchez de convertir a España en un régimen bolivariano. El diputado provincial de Izquierda Unida, Adelante Huelva, defenderá en el Pleno de la Diputación dos iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población migrante temporera que trabaja en el sector agrícola nubense y a impulsar las inversiones ferroviarias que la provincia de Huelva necesita para recuperar y modernizar su deteriorada red de transporte por tren. En cuanto a la población migrante temporera, David Calderón propone que la Diputación haga suya la demanda dirigida al Gobierno central para que acometa de manera urgente un proceso de regularización extraordinaria del colectivo de unos 3.000 trabajadores agrícolas que viven año tras año en condiciones pésimas en los asentamientos chabolistas que existen en varios municipios onubenses. El 74% del total de casos de coronavirus diagnosticados en la provincia están en estos momentos activos. Eso significa que de los 5.340 positivos acumulados desde el inicio de la pandemia, 3.946 están activos. Así se desprende de los datos oficiales hechos públicos el pasado miércoles por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Por su parte, la presión hospitalaria sigue en aumento y por ello la Junta de Andalucía contempla en su plan 4.500 presentado este miércoles 613 camas adicionales ubicadas en el Albergue Inturjoven de Punta Ambría y en el Aparta Hotel Leo Punta Ambría. En el acumulado, Huelva registra 5.340 positivos diagnosticados desde el inicio de la pandemia, 402 hospitalizaciones, 68 fallecimientos y 1.325 curados. En el Condado Campiña y en la actualidad, 1.311 casos activos, 222 de ellos en Almonte. La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha advertido este miércoles de que los datos en la provincia están subiendo sin freno después de que los últimos 14 días se hayan diagnosticado 2.413 positivos, por lo que ha subrayado que hay que tomarse la situación bastante en serio. Así, a preguntas de los medios, Verano ha recordado que los datos de Huelva han sido siempre mucho mejores que los de otras provincias, estando muy por detrás de Andalucía y de España, pero que ahora mismo se está produciendo una evolución bastante rápida, por lo que no se puede decir lo mismo. Por ello, ha apelado a la responsabilidad individual, destacando que ahora mismo hay más hospitalizaciones que en Almería, al tiempo que ha subrayado que hay que ser conscientes de la gravedad del momento. Según ha denunciado el Sindicato Andaluz de Enfermería en Huelva, a pesar de la presión asistencial que existe en el Hospital Infanta Elena debido al significativo aumento de ingresos por COVID-19, la dirección gerencia del centro no está reforzando las plantillas, sometiendo así a los profesionales a un estrés extremo. Las unidades de COVID-19 han destoblado camas debido al aumento de ingresos, pero la dirección, en lugar de realizar nuevos contratos, mantiene el mismo número de profesionales dos técnicos en cuidados de enfermería y dos enfermeras para atender al doble de pacientes COVID, lo que supone un desgaste físico y mental entre los profesionales que una vez más ven en riesgo su salud. De hecho, un ejemplo de la negligente gestión que está llevando a cabo la dirección se encuentra, según el sindicato, en un importante aumento de contagios, tanto entre los profesionales de técnicos en cuidados de enfermería como en los profesionales de otras categorías. La Delegación Territorial de Salud y Familias ha puesto en marcha un centro de cuidados intermedios que permite ampliar los recursos de asistencia a pacientes de COVID-19 en la provincia de Huelva y dar apoyo a la labor que realizan en este ámbito los hospitales y centros de salud. En concreto, este nuevo dispositivo, que se ubica en las instalaciones de la Asociación Frater, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, en la capital onubense, va destinado a pacientes que requieran atención sanitaria convencional y aislamiento, posibilitando así la reducción de la presión asistencial de los centros hospitalarios. Junto a ello, también se ha concebido como centro de evacuación dirigido a acoger a usuarios de residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios de este mismo tipo afectados por casos de COVID-19. Con el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo, el próximo domingo 8 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que, como señala en su carta, con motivo de esta jornada el Obispo de Huelva, Santiago Gómez, nos brinda una ocasión propicia para fortalecer nuestra conciencia comunitaria. Con ocasión de este día, el Departamento de Sostenimiento de la Iglesia de la Diocesis de Huelva da a conocer los datos del ámbito económico, así como aquellos que aluden a la actividad evangelizadora, celebrativa, pastoral, educativa, cultural y asistencial. Las cifras de 2019 que se desprenden de la actividad caritativa y asistencial dejan un balance de 25.382 personas atendidas en los 126 centros para este cometido, de los que siete son de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos, 81 para mitigar la pobreza y dos centros para promover el trabajo. Moncloa dice que las vacaciones de Sánchez y acompañantes en Lanzarote y Doñana no provocaron un gasto extra al Estado. El gobierno ha señalado a Vox que las vacaciones estivales del presidente del gobierno Pedro Sánchez y sus acompañantes en las residencias oficiales de las Marismillas en Almonte y la Mareta en Lanzarote no supusieron un gasto extra pues todo estaba cubierto por los presupuestos de interior y de patrimonio. De esta forma responde una batería de preguntas presentadas por diversos diputados de Vox en el Congreso pidiendo cuentas al gobierno ante su silencio sobre el itinerario vacacional del presidente y su familia algo que han denunciado es contrario a las reglas democráticas de transparencia y comunicación en la actuación de los poderes públicos. La Peña Flamenca de Almonte ha publicado un post en Facebook acerca de la declaración institucional por el bien internacional del flamenco. En el pleno está previsto que se haga esta exposición por parte de Rocío Pérez concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almonte. Inicialmente la lectura de la declaración manifiesto sería expuesta por Alejandra Almendro presidenta de la Peña Cultural Flamenca de Almonte pero la situación de extrema delicadeza condicionada por el COVID y por una cuestión de responsabilidad y civismo hace que la lectura finalmente corra a cargo del adil del Ayuntamiento. La Peña Flamenca muestra así su emoción por ver reconocidos sus esfuerzos y agnegado cariño que procesa al flamenco y el compromiso con su difusión fomento y defensa al que se suma el Ayuntamiento. La Hermantad Matriz y Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha publicado en su página de Facebook también en la Oficina de Atención al Peregrino que ya podemos encontrar en las tiendas oficiales de Almonte y el Rocío las tradicionales colgaduras de Navidad con el niño de la Santísima Virgen del Rocío vestido de pastorcito y de rey que anuncia la buena nueva de su nacimiento. Por último indicar que estas colgaduras también están disponibles en la tienda online a la que se accede a través de la dirección hermandadmatrizrocio.org barra tienda. Diferentes entidades e instituciones de la localidad han mostrado su pesar por el fallecimiento del artista José Manuel Elmani. Por ejemplo así lo ha hecho la Hermandad del Gran Poder de Almonte quien cita que el mundo de la música el pueblo de Gines y todos los rocieros han perdido a alguien muy grande. Elmani llevó el Rocío y las sevillanas a todos los rincones. La Hermandad del Gran Poder de Almonte quiere agradecer públicamente su colaboración con la gala rociera que cada verano organizaba en la aldea del Rocío. Siempre disponible recuerda siempre entregado. Nunca olvidaremos su aportación a que la gala tuviese ese nivel artístico. Cita por último que la Virgen del Rocío a la que amabas con locura te haya llevado de la mano a la presencia del Pastor Divino del Rocío. Descansa en paz José Manuel. Durante estos días el cielo de las marismas de Doñana ha pasado al color rosa y todo gracias a las bandadas de miles de flamencos. 70.000 especies de estas aves han invadido el espacio natural considerado como una de las zonas naturales protegidas más importantes de Europa. Precisamente esta zona es clave para las rutas migratorias de las aves entre el continente africano y el europeo que buscan un sitio para pasar el invierno. Además en los últimos años estas llanuras de agua dulce se han convertido en el refugio de numerosas especies en peligro de extinción. Las aves de color rosáceo prefieren vivir en hábitats de clima cálido por lo que es muy común encontrarlas durante ciertas épocas del año en zonas como el Parque Natural de Doñana. La Asociación Deportiva Almonte Balompe ha publicado en su página de Facebook un comunicado oficial en el cual se dice que con motivo de la situación actual por el COVID-19 los partidos oficiales de todas las categorías serán a puerta cerrada hasta que mejore la situación y con todas las medidas que exige la Federación ha sido una decisión traslada tomada en consenso con el Ayuntamiento de Almonte. La previsión meteorológica para el viernes 6 de noviembre nos anuncia cielos cubiertos que se irán despejando durante la mañana para dar paso a partir del mediodía a riesgo de lluvia y precipitaciones ya en la jornada de tarde. Las temperaturas continúan en valores muy similares a los de hoy entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima. En cuanto a los vientos soplará de manera débil al principio del día de componente nordeste y este y por la tarde del sur. En cuanto a matar las cañas esperamos para el viernes 6 de noviembre cielos cubiertos con vientos flojos y oleaje débil. La temperatura máxima alcanzará los 23 grados con una sensación térmica suave. Coronavirus al monte dos casos más más en los datos comunicados este jueves sigue descendiendo la incidencia en la localidad. Almonte propone que la recogida de la piña sea catalogada como actividad de interés etnológico. La adjudicación de este aprovechamiento reporta al ayuntamiento más de 29.000 euros. El PSOE de Almonte ofrece flores al monolito de memoria histórica coincidiendo con la festividad del día de todos los santos. de los chilenos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad y reivindica el circuito de motocross. Según los socialistas onubenses, el Gobierno de España cumple su palabra y recoge los presupuestos el túnel de San Silvestre La candidatura de Ruiz a la Diputación destaca su carácter integrador y ofrece a Limón un puesto de responsabilidad El Partido Popular defenderá en el Pleno de la Diputación la independencia del Poder Judicial Izquierda Unida pide en la institución provincial la regularización de la población migrante temporera Huelva roza los 4.000 casos activos de coronavirus en toda la provincia La Junta dice que los datos del COVID en Huelva suben sin freno Según el Sindicato Andaluz de Enfermería, la dirección del Hospital Infantaleón no refuerza las plantillas La Junta pone en marcha en Huelva un centro de cuidados intermedios para ampliar los recursos de asistencia a pacientes de COVID La Iglesia de Huelva atendió en 2019 más de 25.300 personas Moncloa dice que las vacaciones de Sánchez y acompañantes en Doñarano provocaron un gasto extra al Estado La Peña Flamenca de Almonte emocionada ante la declaración institucional por el Día Internacional del Flamenco en el Pleno de Octubre La Hermandad Matriz Pública que ya pueden adquirirse las colgaduras de Navidad en las tiendas de Almonte y el Rocío La Hermandad del Gran Poder de Almonte entre las entidades que lamentan la pérdida de José Manuel El Mani Una bandada de 70.000 flamencos vuelve de color de rosa al cielo de las marismas de Doñana Según el comunicado de Almonte Balón, los partidos oficiales de todas las categorías serán a puerta cerrada La Iglesia de Huelva atendió en 2019 más de 20.000 flamencos vuelve de color de rosa al cielo de las marismas de Doña